Las semillas de sésamo, o también conocido como ajonjolí, son muy nutritivas, y nos aportan interesantes beneficios para nuestra salud. Las semillas de sésamo son ricas en fibra, aún más y si consumen de manera íntegra, por lo que su ingesta resulta beneficiosa para la regulación de la función intestinal, corrigiendo la constipación. Las semillas de sésamo poseen una interesante cantidad de proteínas, además de ser ricas en metonina, un aminoácido esencial. Las grasas que contiene son grasas buenas, es decir, grasas insaturadas, lo que junto a su contenido en lecitina las convierte en un alimento que contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, contienen diferentes minerales como el calcio, que interviene en la formación de huesos y dientes, 100 gramos de sésamo integral contienen 1500 miligramos de calcio, también posee hierro, que desempeña numerosas e importantes funciones en el organismo, y zinc, mineral que participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Las semillas de sésamo son ricas en fibra, aún más y si consumen de manera íntegra, por lo que su ingesta resulta beneficiosa para la regulación de la función intestinal, corrigiendo la constipación. Como tomar las semillas de sésamo a jonjolí, para poder aprovechar las bondades del sésamo es imprescindible que las tomemos correctamente. Aquí te propongo algunas formas de comer sésamo para que puedas obtener todos sus beneficios nutricionales, bebida o leche vegetal de sésamo. Batir 100 gramos de semillas de sésamo, remojadas previamente en agua durante 6 a 8 horas, con 1 litro de agua, colar y añadir stevia, canela, u otros endulzantes naturales. Se mantiene en la nevera a máximo 3 días. Molidas o machacadas. Pon el sésamo en un molinillo y muele varias veces. Muele solo la cantidad de sésamo que vayas a consumir, en ese mismo momento porque si no el aceite que contienen, se enranza y pierde sus propiedades. También puedes poner el ajonjolí en un mortero y machacar ligeramente las semillas. Gomasio. Es un condimento de origen japonés que consiste en mezclar las semillas de sésamo molidas con sal de mar. Para hacer gomasio, solo tienes que tostar las semillas de ajonjolí, en una sartén a fuego bajo, no añadas aceite. Cuando se estén empezando a tostar añade echa la sal de mar y cuando las semillas de sésamo estén doradas retira la sartén del fuego y echa el contenido en un mortero. Muele ligeramente y luego lo echas a un bote de cristal. La proporción de ajonjolí y sal puede ir desde 5 partes de sésamo por 1 de sal hasta 8 de sésamo por 1 de sal. Las propiedades y beneficios del gomasio son las mismas de las semillas de sésamo. Puedes usar gomasio para condimentar todo tipo de platos salados. También puedes añadir jengibre, cúrcuma o ajo. Aceite de sésamo. Lo podemos usar tanto en la elaboración de platos fríos como líneos de ensaladas, como para remedios caseros para mejorar el estado de la piel, como protector solar o para el cabello estropeado. Ingredientes para hacer aceite de sésamo. Para llevar a cabo la preparación de nuestro aceite de sésamo ecológico no necesitamos una prensa para hacer aceite. Simplemente debemos contar con 100 gramos de semillas de sésamo. Puedes encontrarlas también bajo el nombre de ajonjolí blanco y 200 gramos de aceite vegetal. El mejor es el de girasol y en ningún caso utilices aceite de oliva. Para terminar, necesitarás contar con un colador o tamiz bien fino, como si fuésemos a colar harina, una malla o gasa bien limpia, y una licuadora potente. Eso es todo. Ahora veamos cómo prepararlo. Preparación paso a paso. En primer lugar, debemos hacer referencia al estado de las semillas. Algunas personas prefieren utilizar las tostadas, mientras otras obtienen mejores resultados cuando éstas se encuentran crudas. En cualquier caso, lo más importante es que las semillas se encuentren totalmente secas, Para evitar contratiempos, tuéstalas un poco a fuego lento. El segundo paso consiste en mezclar las semillas con el aceite de girasol. Nuevamente, existen dos criterios en este sentido. Bien puedes poner la mezcla a fuego lento por dos minutos antes de licuar o añadir las semillas directamente en la licuadora e incorporar el aceite poco a poco. El proceso de trituración debe efectuarse hasta que las semillas hayan quedado debidamente trituradas. El resultado final será una pasta semilíquida que deberemos dejar reposar durante un par de horas. Finalmente, colocaremos la gasa o malla encima del colador para filtrar nuestra mezcla. Una vez que dejemos reposar la mezcla durante toda la noche, podremos hacer uso de nuestro aceite de sesamo biológico, mientras que el resto que ha quedado en la malla se denomina tiny, y podrás volver a utilizarlo para preparar más aceite o simplemente añadirlo a tus comillas.